¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia a este vídeo en Super en Commander 2 Estamos aquí jugando una partida que voy a crear ahora mismo porque aún ni estamos dentro Vamos a jugar en el mapa de Puente de Marcon porque me apetece bastante Esto jugué hace poco, digamos, no grabando, la jugué yo porque me apetecía Y la verdad es que es un mapa muy muy divertido de jugar Y quiero jugar con los Zybron porque es mi facción favorita y es la que más juego Aunque pierdo más, correcto, pero es la que más me gusta Así que comencemos, que hay que empezar cuanto antes En este mapa juego de una forma diferente ya que tenemos que hacernos cuanto antes con las islas Que hay dos islas, ¿vale? Y hay pocas, digamos, zonas donde extraer masa Entonces hay que jugar cogiéndolo todo rápido Entonces vamos a coger al comandante y el comandante va a hacer las mejoras oportunas Para construir rápido y vamos a poner esto a construir Y voy a mandar mientras a los constructores a por las islas En las islas lo que hago es que construyo una torreta para proteger a los constructores Mientras hacen su labor Y ya está Me construyes una torreta aquí Y esto aquí Perfecto No sabemos que enemigo tenemos, así que hay que ir con ojito A ver un momento Que pongo... Hay que poner una fábrica aquí por huevos Porque ahora vamos a sacar constructores y vamos a sacar de todo El comandante ahora mismo aquí va a hacer todo, ¿eh? Todo aquí lo va a hacer el comandante Vamos a hacer cuatro por ahora Y voy a sacar tres constructores que van a... Los voy a mandar a construir diferentes cosas por aquí Y luego partidarios a tope Hay que hacer esto rápido porque si no el enemigo se nos va a adelantar Y no quiero que se me adelanten Lo único es aquí arriba, tío El constructor va a llegar súper tarde aquí arriba Y es horrible cuando... Cuando pasa eso Vale Sácame el constructor Constructor te toca el trabajo Este constructor se va a dedicar a hacer estructuras El siguiente lo voy a mandar a construir una torreta aquí Para defender la zona Y creo que... No, voy a hacer solo un constructor más Y lo demás todo partidarios Lo veo Y el comandante se va a dedicar a apoyar Esa construcción de... Digamos... Partidarios Vale, ¿dónde está el costo? Este no es... Es este Vale, tú rápidamente construí una torreta aquí Que es con lo que vamos a aguantar la línea Vale, 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 vale La torreta está aquí construyéndose Perfecto Perfecto Todo va según lo planeado Pero me gustaría construir una instalación de sonar aquí Para poder detectar a los enemigos Si es posible, por favor Que... Quiero saber si van a mandarme enemigos Miradlo Aquí siempre se preparan bastante Pero bueno La torreta La torreta Ahora mismo desde el principio Se los carga a todos Así que no me importa Si son Zybran Lo tendremos más o menos igualado el combate Si son... Federación Puede que a lo mejor nos ganen en principio En un principio Mejor dicho Voy a ir a tierra, ¿eh? Vamos a ir a tierra todo Y voy a hacerme los... Los megalitos Vamos a sacar megalitos Como si nos fuera la vida en ello Mirad que hay un constructor Pero está dando la vuelta Eso no me gusta Porque a lo mejor entra por aquí A lo mejor Me gustaría tener investigación Pero por ahora vamos a Dedicarnos a sacar tropas Y a poder Digamos hacer Toda la zona Y luego ya nos dedicamos a Con hacer la zona Me refiero a fortificarla Mejor dicho Tenía que haberme explicado Un poquito más Que a veces parece que no... Parece que no sé hablar Pero realmente Se controla bastante El uso de la lengua Ey, compañero Coge eso ¿Qué son? Son Zybran, creo Creo que ese vehículo es Zybran Porque es muy redondo Vale La instalación de zona Está perfecta Vale, parece que el enemigo Va a hacer una incursión Con algunas de sus tropas Correcto Correcto Sí, son Zybran Pues de puta madre Que sean Zybran, ¿eh? Me viene muy, muy bien Se cargarán a mis tropas Porque las habrán mejorado Porque tendrán una instalación De, digamos De investigación Pero me da igual Aquí ahora mismo jugamos a Coger la masa Que podamos del enemigo Ya está Comandante Requiero de un centro de investigación Inmediatamente Póngase a ello Perfecto Y tú, constructor Te vas a venir aquí Y vas a construir una torreta Una Aquí Y otra Aquí ¿Por qué he construido Dos torretas aquí? Porque el enemigo Luego vendrá por aquí A intentar Meterse y robar recursos Están intentando ir a por mi Centro de Destracción de masa Pero no van a poder Porque tengo una torreta Y esto es masa gratis Que me están regalando Perfecto Todo correcto Eh, compañero Y luego Vende otra vez atrás A lo mejor Un generador de escudo No vendría tan mal Como estoy pensando Ahora mismo Eh Vale, vale Pelearlo Nada Vayamos a la tierra Nuestras tropas Deben Ganar la guerra La guerra Vale, compañero Otra vez Hazte una pequeña Incursión Para robar recursos Y luego vuelve Necesito más centros De investigación Necesito una barbaridad De centros de investigación Ya nos dedicaremos A A hacer centros De tropas Como podéis ver La masa va subiendo Exponencialmente Al tiempo de la partida Entonces eso siempre viene bien Hay un logro Que creo que nunca voy a conseguir Ganar una partida En 5 minutos Hay un logro De este juego Que es ganar una partida En 5 minutos Y en algunos mapas Es un poco imposible Pero bueno Depende del mapa De la facción La federación está muy fuerte Sus tanques son muy fuertes Al principio Y a lo mejor Incluso los Los aero O los Como los llamo yo Iluminados Me gusta No es el nombre De iluminados Que aero Calencia de fuego Y punto defensivo Así nuestras tropas Duran más Vale ¿Dónde está Mi compañero? Compañero No Joder Es que están mis tropas En medio Da igual A lo que quieras Quiero que coja Toda la masa De todos los tanques Que han sido destruidos Porque eso Todo lo que él coge Es masa de investigación Entonces subimos Exponencialmente ¿No? Lo siguiente Comandante Compañero Del metaloide Y de todo lo demás Que no es metaloide Hazme otros Dos centros de investigación O cuatro más Hazme cuatro más Y ya te dedicas A sacarme Solo unidades Vale Con cuatro Será suficiente Como he dicho Quiero sacar los megalitos Voy a cerrar Tu megalito Cuanto antes saquemos La unidad experimental Mejor Eh Compañero Cógeme eso Esto 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 Porque todo lo que Lo que son trozos Desaparece al rato Y aquí Igual Si puede ser Cógeme esto Abajo habrán hecho lo mismo No Va a intentar ahora Con abajo Pero no voy a dejarles Entras por abajo No, 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 no Vale Quedan dos más Y subimos Tienen Mierda Tienen Artillería a la distancia Bueno Artillería a la distancia Perdón Tienen Esto Lo que hacen los misiles Los cobra Y también tienen Sí Tienen también Unidades a distancia media Artillería Mejor dicho Voy a acabar con todas las unidades del puente Porque me están destrozando esto Es que me han destruido Me han destruido una torreta Serán cabrones Vale Tenemos para el megalito Y creo que voy a investigar los escudos Me han destruido el constructor Porque soy tonto y lo he dejado quieto Vale Un segundito Megalito Y lo demás A estructura Necesito un constructor A ver Vosotros dos A producir partidarios Como unos capullos Necesito un constructor Y mandarlo aquí Por favor Gente Un poquito de ojos Me han destruido las torretas Porque mis compañeros Bueno Mis compañeros Mis unidades son un poco pato El enemigo ya está empezando a producir una barbaridad Y no tenemos Unidades Comandante Vente Te necesito El comandante Como construye más rápido Que las unidades normales Para construir la ira defensiva Y quiero que me construyen los escudos Si puede ser No Aún no puedo Me falta uno más Que la tendré enseguida Oh Vale Tengo una idea El comandante Va a construir el escudo El comandante Va a construir Los escudos Mientras que El constructor Va a construir las torretas Perfecto Lo veo Rápido 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 No le dejan los Los partidarios No le dejan construir Tío Apartados Van muy igualados Los cabrones Vamos demasiado igualados No me gusta En tierra La superarmadura Y a lo mejor El movimiento Quizás No sé Deberíamos por lo menos Intentar ¿Cómo decirlo? Ahora avanzar un poco Porque nos están ganando En lo que siguen Temas de avanzar No podemos jugar muy defensivo Pero es que me gusta La táctica de jugar Full partidarios Son una unidad muy barata Y cuando la mejoras Al máximo Es como cuando En D-Space Te mejoras la cortadora Que es mejor Que cualquier arma Pues eso Básicamente También pasa con los petreos O sea No es algo en plan De una unidad solo Más escudos Quiero más escudos Comandante Como está el constructor Ahí en medio Y no quiero que Mi Vale Perfecto Eh Hostia No he construido La mierda Compañero Aunque tardes más Te toca construir Las fábricas experimentales Porque quiero Megalitos Lo malo es como van a pasar Los megalitos Tío Porque acabo de cerrar Toda esta zona Más o menos Por aquí pueden pasar Vale Vamos a mejorar ¿Hay alguna manera De mejorar el ritmo De creación? No, ¿verdad? Vale Escudos Aguantamos A ver Todas las fábricas Partidarios Full partidarios Venga Madre mía Que le está costando Procesar a esto Pero es por el agua Tío Mi ordenador El tema de manejar Gráficos de agua Va fatal Pero fatal Uno de estos Constante Y me lo mandas aquí Con un megalito Debería ser suficiente Para ganarles Sin coña ninguna Meten una barbaridad Y es mi unidad favorita De los Zybron ¿Veis todas estas de aquí? Meten una barbaridad Pero comparadas con Tres de estos Tres megalitos No pueden No tengo nada Mejorado Defensivo Debería Hacer algo Defensivo Debería No es obligatorio Vamos a acabar Con estas unidades Porque sé que son Artillería De larga distancia Y me están dando por saco Vale Voy a mejorar Sí, todo tierra Voy a mejorar No, esto Literalmente Vale Vale Se ha puesto esto No, no, no Cancelame esto Recupera eso Quiero recuperar La masa gastada En esto Aquí también No estamos No estamos Recuperando del todo Lo que estamos haciendo Es Absorber la masa gastada En esto Y mucho Mucha Mucha Da igual No pasa nada No pasa nada Jets de salto Luego los investigo No es necesario Por ahora Tener los jets de salto Comandante ¿Puedes construir Más torretas Compañero? Estoy jugando Demasiado defensivo Pero es que quiero tener un partidario Quiero un partidario Perdón Quiero tener un megalito Si no un megalito No avanzo Que los megalitos Los megalitos Son megalitos Tío Y de qué Qué coño está diciendo Este Megalito es un megalito Qué cojones Pero vais a verlo Lo vais a flipar En colores Podría hacer esto Los conversores de masa Pero es que no voy mal de masa Voy demasiado bien de masa Que es lo mejor Ir tan bien de masa Me asusta Tío Y el enemigo Me está mandando pocos ejércitos Porque solo tiene Esto de aquí de masa Que por cierto Es bastante Pero aún así Yo tengo más Pero Hombre La verdad es que Seguramente tendrá Compersores de masa Y eso También les ayuda O debería ayudarles Tengo poca energía Tengo demasiada poca energía Comandante Que ha sido un fallo mío Estratégico Enorme Haz generadores de energía Ya que estás aquí Los construyes aquí Ya estás Si no te vas muy lejos Vale Tenemos un partidario ¿Cuánto tarda Construirse otro? Ah no Espérate Que ni siquiera lo estamos haciendo Porque no tengo energía Bueno Pues entonces habrá que avanzar Con lo que tenemos Voy a mejorar a tope Las unidades de tierra En temas de veteranía Los jets de salto Nah Pasamos de los jets de salto Por ahora Se pone otro Es que son Dos mil trescientos de energía Nada Pues olvidarlo Avanzamos Literalmente avanzamos Ya con todo Que es muy poquito Hemos perdido un montón De partidarios Pero bueno No pasa nada Avanzar Avanzar Se me han quedado mirando Por favor Avancen Patriotas Elimina A todo tipo de Bueno A todo objetivo hostil Que se encuentren Que bueno Que se encuentren En vuestro camino Cómo romper Los momentos épicos Se yo Enemigos detectados Atáquenles Elimínenles Demuestren el poder De los Zybran Lo malo Ahora que lo pienso Es que si eliminan Este ejército Eliminan todo Mi ejército defensivo Tiene una barbaridad El míralo tío ¿Por qué no mandan Todo esto? A ver que lo pueden perder Es cierto Pero aún así ¿Por qué no lo mandan? Tienen un montón de cosas Si puede ser Voy a retirar Al Al megalito Si empiezo a perder Todo esto Retiro al megalito Y ya está Venga tío Dios tío Lo que les hemos quitado Les hemos reventado todo Ahora les quedará El comandante Alguna unidad Que estarán haciendo Seguramente Y ya está Pero que hemos encontrado Aquí Compañero Tenían hecho Una nave de transporte ¿Para qué? No sé Para algo Todo el daño Lo está haciendo El megalito Básicamente Vale Esto ya está ganado Míralo 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 A Ico Eliminen Fuego al comandante A Ico Elimínenlo Bórrenlo De la existencia Demuéstrenle Demuéstrenle Quién es el verdadero Zybran Fuego 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 Perdemos a todas las tropas Pero me es Indiferente Vale Está avanzando Excedente En su base Pasar de Aiko Y eliminar Todos los Los establecimientos Zybran De la zona Para que no pueda Recuperarse A ver Podemos mandar algún tipo De apoyo Perfecto Eh Quieren colar tropas En mi base Quieren colar tropas En mi base Nah Me da igual Sinceramente Que metan lo que quieran Vamos a mandar ya A las tropas Para terminar ¿Han metido un constructor? Un constructor En mi base Ah Que están construyendo En mi base Manda huevos Manda putos huevos Que se han puesto A construir en mi base Que se han puesto A construir en mi base Míralos Claro Con todos Sus huevazos Eh Compañeros 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 No empecéis Ya a hacer El mongolito Están construyendo naves Habría que tener Un ojo Con eso Venga Avanzar compañeros Aún no os Erradicado A esta amenaza Del planeta Echa de menos Echa de menos Algún día Que habrá Un Supreme Commander 3 Eh Es que me están construyendo Aquí los mamones Bueno Gracias por los edificios Gratis Eh Comandante Me construyes unos cuantos Antiaéreos Por favor Es que parece que El enemigo es subnormal Por aquí tenemos Algún constructor Espabilado O sea Un buen Compañero De armas Sabéis lo que os digo Vamos a jugar ¿Quieren jugar Nuestro enemigo? Vamos a jugar Vamos a jugar A Supreme Commander Chicos Hoy Tenéis vídeo De Supreme Commander Aquí Construyeme un antiaéreo Rápido Antes de que te liquiden Y en esta isla Vamos a construir Un montón de artillería Vale En esta Y en esta Un antiaéreo Y artillería El enemigo está en la mierda Ahora mismo lo que va a hacer el enemigo Va a mandar Sus últimas tropas Las va a mandar al frente Y con el resto Y con el resto Lo que va a hacer es intentar Defender Su puta madre O va a intentar Con un transporte Que me ha colado Porque soy gilipollas Ya he pasado del transporte Hasta tomar por culo Va a intentar Meterse y eliminar Todo mi Mi parte de arriba De recursos Que también es muy probable Es una cosa que no he tenido en cuenta Nada El escudo aguanta Hostia Pero no me quería traer a todos Volver al frente Mientras mi Compañero Vuelve a Reactivar toda esta zona Ya está Una de mis cañones Ya termina Está disparando Perfecto Porque está temblando a la tierra Si tembla a la tierra Es que una de mis cañones Ya se ha puesto a A dar trabajo Hombre Por supuesto Ah no puedes disparar A esta zona Que a lo mejor soy capullo Y sí que puedes Porque no disparas aquí Vale Así me gusta Un transporte menos Un transporte menos Vale Mis cañones ya están empezando A Hundir A mi enemigo En su Bueno Yo iba a decir en su miseria Pero voy a decir en su dolor En su dolor Hostia Lo que tienen aquí ¿No? Tiene hasta una fábrica Experimental Habría que acabar Con esa fábrica Experimental Sería un plus Vale Aquí he construido Lo mismo de siempre Ya lo estoy viendo Ah le focuseamos Cuando tengamos más cañones Le focuseamos a él Vale Ya tenemos Tenemos un Megalitos a mansalva Tío Tener megalitos a mansalva Me encanta Vale Otro antiaéreo más Por si acaso Mi línea defensiva No sirve para nada Y luego vuelves aquí La cosa va Muy muy bien Podríamos haber ganado antes Sí Que lo he ejecutado mal Puede ser No os voy a decir que no Voy a mejorar A la UCA Y que es la UCA Es el comandante Por cierto Para quien no lo sepa Aquí unos Hay veces que se quedan bugueados Los partidarios Hasta luego Ahora voy a coger a todos Espérate un segundo Aquí voy a ver cuántos son Son 89 Vamos a esperar que sean Ciento y pico Y los mandamos Nos han regalado Unos cuantos edificios O sea los enemigos Nos han regalado Bastantes cosas Son buena gente Los enemigos Estoy por no matarles Estoy por darles Subrender Minimapa Oh Minimapa Oh Nunca lo uso el minimapa Vale Hemos destruido fábrica experimental Y como esto Es como si fuera más o menos Un Un cadáver Ocupa toda la zona Es como No sé Como que no pueden construir ahí Pueden rehacerlo Pero no pueden construir ahí A no ser que la absorban Y con la artillería que tengo No voy a dejar que la absorban Madre mía tío Que cantidad de fuego Están comiendo Disparar aquí Están reuniendo muchas tropas Y no me gusta Ah si me gusta Dios la potencia de fuego Es bestial Es bestial Me encanta Cuando gano por Por esta Digamos Ah Cuando gano Por tanto Es que lo disfruto Es que cuando Por ejemplo Cuando juego dos pa dos Tío Odio que Ir perdiendo Es que siempre Pierdo bastante Pues confío en que mis aliados Van a jugar como yo Y No juegan como yo Juegan muy mal No sé si me explico Ya sé que me explico Como el culo gente Pero Habrá gente que comparte Mis sentimientos Oh Otro Madre mía tío Otro megalito más Por supuesto Eres bienvenido Y vamos a avanzar Que tal va la limpieza Han limpiado bastante Pero me habría gustado Una limpieza más a fondo Del sector Compañeros Disparar aquí Eliminar Eliminen todas las tropas enemigas De la zona Voy a decirles que Voy a marcarlo con esto Porque con esto es más fácil Matar a todos los enemigos De la zona Ya está Ahora que Compañero Míralo tío Todos los casas Que hemos destruido Eh Acabar con este megalito Please Han sacado megalitos Habría que eliminarlos Sería lo suyo Dios Lo que le está cayendo Al comandante Aiko Pero es que No quiero vencer Con artillería No quiero Vamos a eliminar A los megalitos Y voy a mandar A mis tropas A limpiar lo que quede Dios Tío Cómo cae ese megalito Cae súper rápido Es que aparte Porque la artillería Está fallando Todos los disparos Está errando todo Es flipante Disparar ahí Ya les mandaría Que disparen a la parte De abajo Mientras yo limpio La parte de arriba Con mis tropas Miradlo tío Dios Acaban de perder Unos cuantos Mirarlos tío Mirar todo lo que pierden Dios Por favor Eso pica tío Acabar con lo de abajo Vamos a mandar ya Las tropas 135 y 6 Megalitos Esto no lo aguanta Ni su padre Chaval La hostia Es que le van a caer Le van a caer hostias Por todos los lados Y porque no he hecho Escudos móviles Que normalmente Lo suelo hacer Pero he ido Full partidarios Porque soy gilipollas Mejoro la UCA Porque no tengo Nada que mejorar 32 minutos de partida Que ha durado esto Podría haber durado Incluso menos Van a mandar todas Las tropas Pero no creo Ni con esas O sea Esas tropas No van a poder Ni con lo que tengo Fuego Elimina la escoria De la faz De la tierra Bueno Que esto no es la tierra Pero bueno Da igual Tampoco pasa nada Miadlo tío No me duráis nada No me duráis nada Oye Los Los megalitos Podrían avanzar Podría ser un plus Superarmadura Y avanzamos Mis enemigos Por lo que veo No tienen superarmadura Así que Podríamos aprovecharlo Eh Míralos 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 A toda la artillería Fuego sobre el enemigo En la parte superior Eliminen su base Liquídenlos Liquídenlos Dios Me está laggeando el ordenador De tanta explosión De tanta muerte Y destrucción Destruye al comandante Aiko Rápido 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 Fuego 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 Oh dios Uy Me estoy estirando Que partida más larga Ha sido una partida Bastante interesante Voy a guardar la repetición Porque la partida me ha encantado Uy Esta Cuando la hice yo Esta Lol Bueno Repi Uno Así es como guardo yo las cosas ahora Bueno lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo bastante Intenso Y emocionante Idealmente Porque me ha encantado Hemos controlado todos los recursos Hemos Reventado desde el principio Este mapa el otro día lo jugué Pero lo jugué contra los iluminados Los AEO Y me costó una barbaridad Porque es que Las islas me costó defenderlas Porque en vez de atacar por el frente Como los vehículos de los iluminados Pueden ir por el agua Vale Se me hizo muy difícil tío Porque iban por el agua Iban a por mis estructuras de Digamos de recursos de las islas Y era como tío Que refuerzo El puente Las estas Y entonces hice una cosa Aproveché que Cuando fueron a por una de mis islas Con un ejército enorme que tenían Les metí todo mi ejército Por el puente Y gané gracias a eso Porque no traerían nada en base Limpié toda la base Y maté al comandante Es súper divertido Jugar con los Zybran Lo malo es que no he jugado con barcos Pero si hubiera jugado con barcos No habría sido igual Porque los barcos me cuestan un montón Y no puedo spamearlos En grandes números Pero bueno No pasa nada Y lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Que la fuerza se acompañe a todos Hasta pronto ¡Gracias!